Durante la Conferencia de Ministros de Cultura en Cartagena, Colombia, se reunieron mandatarios de diferentes países de habla hispana para discutir temas en materia de educación y cultura. Esta conferencia biomedicina de ministros de cultura guarda un valor más allá de su agencia específica. Es el símbolo que ocurre en la América que comprende la importancia de la cultura como montón de desarrollo. Este año, amigos de Iberoamérica, puede terminar aquí en nuestro país el último y más viejo conflicto armado del hemisferio occidental y América, Iberoamérica, se convertirá desde Alaska hasta la Patagonia, Portugal, Andorra, España, en territorio de paz. Ese es y será el desafío mayor de la cultura y de los creadores de nuestros tiempos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.